Carlos, ¿cómo se llama tu disco, digamos, en castellano? ¿Cómo lo se diría en castellano? ¿Cómo lo presentarías en castellano? Mi disco, mi CD, se llama Amarte Bien. Bien, ¿y un venezolano como tú, cómo dirías? El disco se llama Amarte Bien. Bien, ¿y un cubano? Oye, este disco se llama Amarte Bien. Amarte, Amarte Bien. ¿Y un argentino? ¡Che, flaco! El CD, el último CD, ¿viste? Se llama Amarte Bien. ¿Y un colombiano? Bueno, pues que este último que grabé se llama Amarte Bien y se lo dedico con mucho cariño. Esos paisas colombianos. Vale, ¿y qué le tienes que decir a las fans que tienes mil, dos mil, bueno, muchas miles de fans en Facebook? ¿Qué le tienes que decir? Que les quiero un montón, que les amo bien y ámenme bien. Un besito muy grande. Chao, chao. Perfecto. Muy bien.